Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. La canción de Led Zeppelin, Immigrant Song. Pero esta canción está siendo ahora versionada en un estilo de swing de los años 40. Esto es interesante porque el swing tiene mucho de jazz y una canción como Immigrant Song me encantaría ver cómo la versionan en este estilo, en este género. Los chicos que acompañan aquí a Robin Adele Anderson, que es la vocalista en este cover, son Logan Ivan Thomas en piano, Steve Whipple en bajo, Tom Jorgensen en batería, Luther Wong en trompeta y Seth Weaver en trombón. Vamos con la reacción. La canción de Led Zeppelin La canción de Led Zeppelin Su timbre de voz y se hace acompañar además por muy buenos músicos. El swing me encanta porque es una corriente musical con mucho arraigo en Estados Unidos, sobre todo en la época de los 20 hasta los 40, 50 puede ser, por ahí. Que tiene mucho que ver con el jazz incluso, que también traspasó fronteras, que llegó a Europa, hubo mucho swing también en Europa y el contraste entre la canción original de Led Zeppelin, que es un rock setentero, a lo que es un swing de los años 40. Te hace ver incluso como que es otra canción, te cambia completamente el panorama en la película. Y eso es lo que me gusta de los covers cuando te ofrecen algo nuevo, algo novedoso sin volver a repetir lo mismo que ya habías escuchado antes. Se le da mucho más valor a lo que hacen estos chicos acá. Cambiar completamente la canción y que suene fresca. Me recordó de cierta forma a un cover de The Cardigans de la banda sueca que hicieron un cover de Black Sabbath y era la canción Sabbath Bloody Sabbath. Me encantó ese cover. Incluso al día de hoy no sé si es mejor el original de Black Sabbath o el cover de The Cardigans, siendo que los dos son completamente distintos. Y eso es el gusto de que lean los covers que te cambian completamente la película, como en este caso. Me encanta. Y eso es el gusto de que te cambian la película, como en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La impostación de voz que hace esta chica es perfecta. Y le agrega muchos matices como el vibrato muy natural, muy bien trabajado, ciertas secciones con vocal fry que, como siempre digo, le añaden un poco como de sensualidad al canto. Y la verdad es que canta muy bien esta chica. Me encantó su timbre vocal y su tesitura de andar por ahí entre contralto y mesosoprano, ¿verdad? Por ahí debe manejarse esta chica. Pero me ha encantado la parte vocal e instrumental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!